Bueno, Sonia, digamos que fue una fiesta completita porque hubo entrega de diplomas, además de la presencia de todos los talleres, una fiesta bárbara, ¿no? El viernes a la noche. Sí, la verdad que sí. Cuando llega a esta altura del año, siempre hacemos un balance, no solo en lo personal, sino también institucionalmente, y la verdad que nuestro balance tiene saldo más que positivo, por muchísimas razones. No solamente por el resultado en cuanto a los trabajos que se pudieron exponer el viernes y que, como bien dijiste, tenés las imágenes, unos trabajos bellísimos, tanto de las mujeres, de la parte de adultos, como la de niños. La parte de adultos, pintura y manualidades a cargo de esta persona tan querida y amorosa, porque es un amor de persona, como es Vilma Lardone, ella tiene unos modales tan cálidos que realmente saca lo mejor de cada una de las chicas que asisten. Y en cuanto a los niños, Elizabeth Matthew, que también es muy creativa, todo se recicla, todo se reutiliza y hay unos trabajos preciosos de los chicos. Y en cuanto a la parte artística, también lo que es la Academia de Danzas Árabes, con Yudida Yohuk, que tiene una técnica espectacular, las chicas con muy buena base. También el profe Boero, Jorge, que nos ha acompañado este año, que uno de sus alumnos fue el que recibió su certificado en electricidad del automotor. Una persona que no habíamos tenido oportunidad de tenerla antes, pero que ha dado lo mejor de sí, se demostró también con Sebastián Medina Lán, que es quien obtuvo su certificado. Bueno, ni que hablar con Olga y Miguel César. Los chicos, nosotros tenemos en la Academia Fogón Criollo, que pueden rendir durante seis años quienes rindan, obtienen su título de maestro. Y como maestro, nosotros tenemos la suerte de contar con unos cuantos, entre ellos Vilma y Carlos Chabrando, Fiamma Riorda, María Somales, Jennifer Martínez, Florencia Barberis, que también es de Hernando, Rodrigo Farías y Julieta Beltramino. Por eso, perdona, perdona que te corte, digo, por eso cuando estuvimos allá, que veíamos tanta gente bailando folclore, ¿no? Todos maestros. Así es, así es, sí, sí, sí. Y bueno, y en este caso, seis años son para maestros, ocho años para el profesorado superior de danzas nativas. Por distintas circunstancias, o razones, el resto no siguió. Quienes siguieron dos años más es Rodrigo y Julieta, y el viernes se les entregó su diploma de profesores superiores de danzas nativas. Un examen larguísimo, Mateo. Yo no pensé que iba a ser tan, tan exigente, porque vinieron dos profes de Río Tercero, aparte de Olga y Miguel. El examen empezó a las dos de la tarde y terminó siete y media. Ah, la pucha. Con 123 preguntas y 30 coreografías de todas las danzas. Realmente, con una carpeta y una tesis final, los chicos realmente tuvieron que preparar todo. Tango, milonga, lo que es las danzas folclóricas y malambo. O sea, realmente salen muy bien preparados. Yo creo que Olga y Miguel, por donde pasan, dejan un semillero que no se va a perder esa tradición y ese aprendizaje que ellos durante tantos años están sembrando en todos lados. Y por suerte, en Fóter, con esta cantidad de gente que te nombraba recién, lo que es la parte de danza folclórica, la tenemos bastante asegurada, digamos, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, digamos que en resumen, una gran fiesta. Sí, una gran fiesta, una gran fiesta, una fiesta de familia. Yo comentaba esa noche que, y esta mañana escuchando tu reflexión, que la escucho todos los días, porque aún cuando voy en el auto, tengo tu radio y muchas veces nos mandaba mensajes. Sí, sí, doy fe de eso. Y es cierto, todo lo que se hace con fe y con amor no se puede perder. Este es un grupo de trabajo, tanto de las autoridades comunales que apoyan nuestro trabajo diario, desde el grupo de padres que colaboran permanentemente, de los adultos que asisten, de los padres que permiten que sus chicos participen en estas actividades. Es una gran familia que trabaja, que con fe y con amor, todo se logra. Nosotros somos una población pequeña que siempre donde vamos nos dicen, che, FOTER lo que tiene, che, ¿cómo hacen con FOTER? Y bueno, todos los días hay que salir, todos los días hay que trabajar, hay que pensar en positivo, hay que tratar de resolver los problemas, hay que tratar de llevarnos bien. Tenemos que generar espacios para todos y con este respeto y con cariño y con fe y con amor, todo se logra. Totalmente, totalmente. Y en este balance que hacemos a fin de año, hemos visto que todo se puede, todo se puede.